¿Qué es el crimen más vil de la política argentina? El arbitrio de las carnes, ¿no es cierto? Es que el doctor Lisandro Latorre presenta las pruebas, ¿no es cierto? Contra el frigorífico Anglop, en su momento estaba como secretario de Hacienda, ministro de Hacienda, no sé si era secretario o ministro en esa época, de Hacienda estaba Pinedo. Si mal no recuerdo, era ministro, si mal no recuerdo, Pinedo. Era ministro, era ministro, y Pinedo era ministro de Hacienda, y secretario de Agricultura, Adau, ¿no es cierto? Y en el medio de la discusión, Adau, en un momento dado le dice al doctor Latorre que iba a pagar por las cosas que él estaba comentando. Sigue poniéndose más acalorada el debate, y aparece, le pega un empujón el secretario de Agricultura, Adau, Lisandro Latorre, el CAI, y su discípulo, ¿no es cierto? Que era Enzo Borda Vérez, senador electo, como vos dijiste, por la provincia de Santa Fe, que estaban en estudio su diploma para poder asumir, va para levantarlo a Lisandro Latorre, y aparece Ramón Cora, y le pega dos balazos por la espalda. Cuando usted dijo, Roberto, un asesinato, etc., pero también fue un asesinato que reemplazó a otro, en todo caso, porque el destinatario del proyectil era el senador. Era el verdadero, era el senador en ejercicio, que era Lisandro Latorre. Al cruzarse Enzo Borda Vérez, él recibe los dos disparos. Bueno, y es como lo dijo Lisandro Latorre en su momento, ¿no es cierto?, cuando él después renuncia a su banca, ¿no es cierto?, porque se encuentra solo, ve que las cosas no estaban, o sea, que el problema político no es de ahora, mira, estamos hablando de ochenta y pico de años atrás, y él dice que se ha reconocido el matador, pero nunca el asesino. Sí, señor. Esas fueron las palabras de él, y hasta el día de hoy no se conoce el asesino, pero sí se sabía que Ramón Cora era una persona que prestaba su servicio al Partido Conservador. Sí, sí. O sea, vamos a rendirle un homenaje, ¿no es cierto?, para nosotros, los demócratas progresistas, Enzo Borda Vérez, ha sido un mártir de la política, y que eso, todos lo llevamos con un gran sentimiento a Enzo. Enzo Borda Vérez, ha sido un gran sentimiento a Enzo Borda Vérez, ha sido un gran sentimiento a Enzo Borda Vérez.